¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos hoy a corroborar lo que estaba comentando en los días previos, si es que al final Pyrexia ha tenido un impacto cero en estándar. Es terrible que saquen una nueva colección y que ninguna de sus cartas o prácticamente ninguna de ellas se juegue. Y que los mazos más dominantes sigan siendo los mismos que antes de la salida de la colección. Bueno, el caso más flagrante de todos es el de soldados, ¿no? El mazo Azorius, azul blanco de soldados, que ya os he comentado muchas veces que para mí es el mejor mazo del formato. Y que hoy os traigo una versión un poquito peculiar de él, pero como estaba trayendo en los días previos y como os comenté, estoy trayendo los mazos con mejor win rate actualmente del juego. Es decir, mazos que algunos jugadores han llevado a win rate del 80%, pero no con 5 o 10 partidas, sino que hablamos de al menos 50 o 60 partidas que corroboren que es cierto. Y este es el listado que os traigo en el día de hoy, que como siempre debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo para que podáis exportarlo a Magic Arena. Como siempre, un me gusta, un comentario, compartir el vídeo, sabráis un montonazo el apoyo que me dais siempre. Por supuesto, suscribíos si no lo estáis todavía y activad la campanita para recibir notificaciones. Y vamos a hacer como siempre un pequeño detect del mazo comentando las cartas que lleva y el por qué las lleva. Y pues luego nos echamos unas partiditas. Poco que comentar porque el mazo es el mismo que estábamos jugando hace dos meses. Con la salida de la guerra de los hermanos, el mazo de soldados, digamos, que nació o resurgió, al menos de sus cenizas, y se convirtió en un mazo muy competitivo, tan competitivo que es capaz de ganar prácticamente cualquier emparejamiento de forma bastante aplastante si el rival no lleva removals masivos. Un mazo que puede hacer de todo y que, como digo, esta versión es bastante curiosa porque lleva una carta que no es soldado, pero que tiene mucha sinergia en el mazo. Por 3 es un 3-3 buena, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Y al comienzo del combate le va a dar volar, vigilancia o vínculo vital a una criatura de objetivo. Entonces, claro, pues dices, pues encaja perfectamente en un mazo de criaturas pequeñas. Luego ya si la partida se avanza y llegas a 6 de mana y lo puedes jugar como 5-4, pues mejor que mejor. Pero vamos, es una criatura de coste 3 realmente el efecto normal de esta carta. Ahora bien, si por lo que sea la sacan de juego y la devuelven, de alguna manera vuelve como 5-4, ¿vale? Que es la carta en sí, ¿no? O si es reanimada desde el cementerio o si es puesta directamente desde la mano al juego, cosa que no va a ocurrir en un principio en este mazo, pero que podría ocurrir con otras interacciones, con otras cartas que puedan llevar los rivales. Otra carta que yo, por ejemplo, en mi versión de soldados no suelo jugar es Mirel, escudo de Argibia. Sí, es cierto, es muy poderosa. Una vez que está en mesa, si consigues, digamos, atacar, vas a hacer una burra... va a ser ya imposible que el rival te supere seguramente. Pero bueno, no me gusta demasiado porque es coste 4, es solamente un 3-4, y te exige llegar a atacar con ella para hacer su gran habilidad. Entonces yo, en mi versión de soldados no la llevo, pero como digo, no voy a llevarla contra ello a alguien que sí la juega y tiene un 80% de win rate. Y como digo, no es un 80% de win rate de esos de mentira, de los vídeos de los anglosajones en YouTube. 80% de win rate, el mazo inventible, luego lo pruebas y no ganas ni una, o desde luego no tiene un 80% de win rate. Te lo ponen, pero no es cierto, cortan las partidas que ganan, te las ponen en el vídeo y dicen, mira qué bueno es el mazo. Ya sabéis que lo que estoy utilizando son mazos extraídos del tracker de Etherhub, del tracker de Etherhub que se llama MTG Assistant, ¿vale? Que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, y son datos reales, por tanto, verídicos, de una cuenta que lleva 60 partidas con este mazo y que ha ganado el 80% de las partidas. Eso sí es relevante, ¿no? Como digo, juega a Mirel, pues yo no le voy a dar la contraria. Luego, a partir de aquí, ya sí que es el estándar de este tipo de mazos. En el coste 1, oficial de alistamiento, León de la Sabana con posible ventaja de cartas a largo plazo, así que no se puede pedir más a una carta que además ni siquiera es rara o mítica. Yo tiene de primera línea otra carta que funciona bastante bien. Seguramente, si no fuese soldado, pues obviamente no sería una carta buena, pero al ser soldado, pues bueno, encaja bastante bien en el mazo. Por 1-1-1, pero si ataca le da más 1-1 a otra criatura y se puede desenterrar, lo cual también es una cosa bastante interesante. Funciona bien contra cartas, por ejemplo, como Liliana, que se juega bastante. Ah, me haces una Liliana, me haces sacrificar criatura. Pues mira, el Jotiano lo sacrifico y luego te lo vuelvo a jugar desde el cementerio. Así que no pierdes nada realmente, o casi nada, ¿no? En el coste 2, por supuesto, las obligatorias Thalias, 4 copias de Thalia para dificultar el desarrollo de las partidas de los mazos midrange y de control, si es que los hay. Luego tenemos refuerzos decididos en esta versión, que bueno, es un buen truco de combate. La puedes poner al final del turno del rival. O sea, una carta que sorprende como mínimo. Son 2-1-1s y esta versión, como estáis viendo, pues está más orientada a llenar la mesa de criaturas que otras versiones, ¿no? Verano valiente, más 1-1 a todos tus soldados. Además, desde el cementerio sigue haciendo algo. Y, por supuesto, Harbin, aviador de vanguardia, que, bueno, es la principal win condition del mazo. Porque hay a veces partidas que se atascan, el rival te ha metido en mesa 2 o 3 criaturas, tiene su Seoldred, su... ya sabéis, hay 3 o 4 criaturas que te bloquean, y dices, bueno, pues Harbin te ataco con todo volando y te he ganado la partida. Por 2 es un 3-2, bueno, o sea, la carta es muy, muy buena. Y su habilidad, que da evasión a todo el resto de criaturas soldados que controles atacando, pues una locura también, ¿no? Bueno, dice siempre que ataques con 5 o más soldados, todas las criaturas que controles ganan más 1-1, y volar, que es lo importante, hasta el final del turno. El más 1-1 es casi lo de menos, ¿no? Es extra, pero bueno, está muy bien. Vale, luego tenemos 4 copias del cátero brutal, pues seguramente una de las mejores criaturas de los últimos años. Todos los mazos que llevan blanco juegan cátero brutal, o casi todos, y encima es soldado, o sea, lo hemos visto jugarse en mazos de soldados. Es humano, lo vemos jugarse en mazos de humanos de otros formatos incluso, y es licántropo, así que también lo hemos visto en mazos de licántropos y de lobos, sobre todo el año pasado, cuando se jugaban esas nayas rojas, verdes, blancas, de licántropos, pues entraban los cáteros brutales, ¿no? Por supuesto, 4 copias de veterana del asedio, ya se nos fue la criatura que teníamos el año pasado en estándar, que también ponía contadores más 1-1 sobre tus otras criaturas, y nos la han cambiado por esta. Es un poquito peor que la que teníamos el año pasado, que por 2 eran 1-1, que hacía más o menos lo mismo. Pues bueno, pero sigue siendo muy bueno, porque encima es soldado. Y además tenemos oficial del tiro celeste, que esta carta también es una de las que más partidas gana. Sí, solamente es un 2-3 vuela, por 3 de mana no destaca. Pero su ventaja es, al atacar el poner el soldado está muy bien el 1-1, pero no, la clave es que si lo juegas y giras 3 soldados, bueno, si son 3 soldados, robas carta. Y es cuando esto se vuelve loquísimo, porque normalmente haces criatura de primer turno, criatura de segundo turno, oficial del tiro celeste de tercer turno, y empiezas a robar cartas a partir de ahí, obteniendo una ventaja absurda, que te hace incluso sobreponerte a removals masivos y cosas por el estilo. Bien, el pack de tierra es típico de un mazo azul blanco, con el aditivo de patio recóndito, para elegir soldado, y plaza de los héroes, porque llevamos muchas criaturas que son legendarias. Como mínimo, pues fíjate, 3 harvins, 4 talias, 3 mirel, o sea, al final llevas un montón de criaturas legendarias, así que la plaza de los héroes es una carta que, bueno, pues funciona bastante bien en este mazo, y pensad que prácticamente la única carta de otro color realmente es legendaria, si no contamos el oficial de tiro celeste, que también es azul. Así que, bueno, como digo, tiene bastante sentido. Así que, bueno, vamos a probar el mazo. Debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo del mazo. Como digo, esta es una prueba fehaciente de que Pyrexia tiene un impacto muy pequeño en Standard, en Magic Arena al menos, al mejor de una partida, se ven muy poquitas cartas de Pyrexia, y, como digo, el mayor ejemplo de todos es que el mejor mazo del formato, al menos en mi opinión, que es el mazo de Azorius Soldiers, no lleva ni una, ni una sola carta de Pyrexia, todos serán uno. Con lo cual, bueno, pues al final el impacto del formato se ha quedado quizás un poco restringido a formatos más antiguos, y sobre todo, pues a esa putre dotisa venerada que se está intentando combar con mazos de lanzar muchos hechizos sobre ella para ponerle 10 contadores de vino al rival rápidamente, ¿no? Bueno, vamos a ver si el mazo se comporta bien o no. Casi seguro que sí, porque el mazo está yendo muy bien. Yo, de hecho, si tengo que hacerme alguna misión rapidilla o lo que sea, trato de buscar que tenga que hacer jugar cartas blancas para jugar este tipo de mazos que van muy bien. Mira, la mano es malísima, es la mano malísima, pero tampoco es una mano de hacer mulligan, nos la vamos a quedar, de hecho. Y, pues mira, no le voy a dar pistas al rival, voy a jugar esta tierra girada, dado que tampoco tenemos ninguna continuidad que darle a esta salida, y así aprovechamos y sin darle información al rival jugamos cartas. Aquí el rival se va a quedar un poco atónito porque va a ver que no jugamos nada y al final de su turno meteremos los refuerzos decididos. ¿Puede que sea una monoblutempo? Monoblutempo en principio es un buen emparejamiento para nosotros, no, es otro mazo de soldados que también ha salido un poco raro, podríamos decir, ¿no? fijaos que nosotros ya podríamos empezar a robar cartas con este oficial del tiro celeste y posiblemente no sea tontería empezar a robar cartas y ya está, y ganar la partida gracias a ello, de hecho lo vamos a hacer. Es muy probable que el rival tenga un cátaro brutal para matarnos nuestro oficial del tiro celeste, lo cual no me importa demasiado porque a continuación yo jugaría el mío y la recuperaríamos, pero la ventaja de cartas que nos va a dar esta oficial del tiro celeste en dos o tres turnos va a ser totalmente, va a sobrepasar totalmente a nuestro oponente probablemente, ¿no? Vamos a poder jugar tierra todos los turnos probablemente con las cartas estas que vamos a robar vamos a poder bloquear y llegado a un punto pues nos habrá salido un Arvin como el que acaba de, bueno, como el que acaba de mostrar el rival por error supongo, se ha equivocado y nos ha mostrado Arvin y ojo, Adeline sí que es peligrosa pero tenemos el cátaro y sabemos usarlo. Él no va a atacar lógicamente y nosotros empezamos a robar. Ahí está. Bien, podemos darle la información de que vamos a jugar un cátaro brutal ahora mismito sobre su Adeline y ya podemos empezar a atacar y aún así seguir robando cartas. Atacamos, bueno, incluso fijaos que estamos en tal situación que podríamos permitirnos el hecho de atacar con dos criaturas y perder el token si quiere bloquear, Tendríamos tres, cuatro, podemos atacar con estas dos de hecho porque el oficial nos va a poner un token y tendremos tres criaturas al menos para robar una carta extra, ¿no? La partida está ganada, como digo. El rival bloquea, ¿sabéis por qué ha atacado? Porque yo quería que él me bloquease alguna de mis criaturas. Él puede pensar, bueno, quito criaturas de en medio y así no puede robar tanto pero yo lo que quiero es que él no tenga cinco voladoras, o sea, cinco criaturas para que ataque con Harvin, bueno, sin él, que ataque con cinco criaturas y me gane atracándome de una manera un poco tonta, será un poco ridículo por mi parte permitir ese hecho. Vale, es muy probable que el rival tenga un cátaro brutal y se está pensando si hacerlo sobre el oficial del tiro celeste o sobre mi cátaro para recuperar su Adeline. Sinceramente, solo tiene que matar el oficial del tiro celeste. Adeline es solamente una criatura, pero el oficial del tiro celeste gana partidas ella solita, ¿no? Vale, opta por veterana del asedio o tampoco sabemos lo que tiene en mano. Se rinde. Obviamente, lo único que podía hacer era rendirse porque nosotros íbamos a robar dos o incluso tres o cuatro cartas por turno. Era cuestión de tiempo. Fijaos que teníamos ya cinco criaturas en mesa que nos robásemos nosotros nuestro propio Harvin, lo jugásemos y atacásemos con todo ganando más uno más uno de las criaturas. De hecho, éramos letales. Habría sido dos, cuatro, siete, diez, trece. No, no éramos letales en este ataque, pero bueno, en dos ataques sí que éramos letales prácticamente seguro, ¿no? Y nosotros íbamos a seguir llenando la mesa todo el rato de criaturas sin parar. Muy bruta la oficia de tiro celeste, sobre todo contra mazos como el del rival, mazos que no llevan demasiados anticriaturas. Ahí es donde más brilla la oficia de tiro celeste porque si no, te la van a matar. El problema de este mazo es que hay tantas criaturas que tienen que matar a los rivales que al final con que alguna sobreviva puede que te den la partida, ¿no? Bueno, vamos a ver, segunda partida. Me ha gustado el mazo pero tampoco hemos visto a Miren, por ejemplo, que es una de las cartas así un poco más polémicas. Mira, antes lo digo, antes me salen dos copias. Vale, la mano no es mala. Necesitaríamos robar una tercera tierra y una cuarta. Me la voy a quedar porque tenemos turno 1, turno 2, bastante buenos, esos dos primeros turnos. Me gustan y luego el Arvin que lo voy a guardar para más adelante en la partida. Yo no llevaría 4 talias, yo llevaría 3 talias. ¿Por qué? Pues porque es legendaria y me da un poquito de miedo. Y ojo que no hemos robado tierra. Eso sí, si robamos la tercera tierra el seracín de acero va a estar bastante bien. Que cuidadito que no es soldado, no lo contéis como soldado para cosas como Arvin o cosas del estilo porque solo funciona con soldados. Y con Mirelle tampoco funciona. ¡Uy! Nos hemos robado otro. ¿Qué juega el rival? Azul, verde, blanco. Vale, si no robamos tierra vamos a estar en problemas porque nos hemos robado todas las, literalmente, todas las cartas de coste alto del mazo o casi todas. Lleva contra hechizos el rival. Hacer desaparecer a Mitalia. Si no robamos tierra vamos a estar en problemas, aunque podemos jugar una carta más con la mano que tenemos de costes tan altos. Vale, estamos enfrentándonos a una como mínimo Azorius de control azul blanca y no sé si incluso más si puede ser incluso van. Lleva una tierra aquí que da mana verde pero me extraña mucho que sea Toma. No está mal. El Jace este está bastante, bastante bien. Fijaos que de tercer turno es muy potente. Nos ha hecho un turno, segundo turno muy bueno con este hacer desaparecer y le ha dado continuidad con el Jace y nosotros somos conscientes de que probablemente este oponente pues tenga tenga ahora un removal para la oficial de alistamiento posiblemente y nos tenga ya un poquito en problemas. Vamos a poner el contador la oficial de alistamiento obviamente contador más uno más uno no hay nada que le podamos dar vigilancia no sirve para nada vínculo vital si acaso para ganar unas vidas volar no creo que sea relevante no creo que vaya ninguna criatura con destello que no vuele sería hombre ahora nos lo va a matar o lo que sea vínculo vital obviamente es lo más inteligente y aquí es cuando el rival nos mata o nos hace algo digo yo bueno vamos a bajar un poquito ese Jace tiene 16 vidas realmente realmente no sé hasta qué punto incluso nos compensaría seguir atacándole a él y seguir bajando total de vidas para que nuestra amenaza sea más creíble porque él ahora va a tirar un removal masivo me va a matar las criaturas ojo que la veterana del asedio nos puede ayudar un poquito de lo que bajar algunos tokens 1-1 pero tampoco es la solución de todos nuestros problemas vamos a ver qué es lo que hace ahora a ver si tiene el removal masivo o no y este Jace ya empieza a peligrar ya empieza a peligrar vale otra vez menos 3 al ser afín de acero de acuerdo no ha hecho el menos 2 con lo cual a lo mejor no tiene removal masivo ahora mismo yo creo que si hubiese tenido removal masivo en mano habría hecho el menos 2 probablemente bueno no porque se le moría se le moría no no que le habíamos dejado con 2 contadores nada más tiene 3 ahora después de haber hecho el más 1 vale destruye bancos criminal y no juega nada más no sé muy bien aquí como proceder la verdad le vamos a poner el contador más 1 más 1 la veterana de asedio podríamos haber jugado al ser afín antes de haber atacado simplemente por tener vínculo vital sobre las 2 criaturas pero prefiero no darle información al rival y quedarme con 3 tierras enderezadas y aquí la cuestión fijaos que loco estoy voy a atacar solamente con una criatura a Jace a ver si lo matamos y con la otra voy a atacar vale menos la exilia bien cosa que medio me temía así que bueno tampoco es el fin del mundo venga otro será fin de acero es cuestión de tiempo que nos caiga el remodel masivo y nos mate todo lo que estaba comentando antes que quizás haber atacado a su cara directamente y haber olvidado el Jace porque al fin y al cabo el menos 2 es ventaja de cartas para él el menos X no sirve básicamente para nada y ahora sí hacer menos 2 en busca de cartas eso quiere decir que bueno tiene 3 tierras probablemente venga el remodel masivo ahora ¿no? esto empieza a ser un poquito raro más 1 a 1 de estos vínculo vital a este vínculo vital a este la verdad es que da igual vínculo vital que me vaya yo a 30 o 40 vidas va a dar absolutamente igual en esta partida lo que quizás el rival no se espera es que lo voy a atacar a él ya sé que está el Jace pero se queda con únicamente 3 vidas esto solamente funciona con criaturas del rival ¿no? es que estaría gracioso que pudieses hacerle a una criatura tuya de modo que si el rival tira un remodel masivo de algún tipo recuperas luego tus criaturas ¿no? o sea es obvio que no se puede porque si no sería una jugada bastante típica o bastante habitual o que veríamos de vez en cuando si tiene un remodel masivo se nos quedan 3 tokens 1 a 1 en mesa vivos ¿vale? roba carta a la desesperada la verdad es que si ganamos esta partida es porque el rival no ha hecho absolutamente nada o sea ha tirado un contra hechizo un remodel y ya está y el Jace le ha dado sí es cierto que el Jace le ha dado como 12 vidas extras porque ha hecho menos 3 como 3 o 4 veces ¿no? le ha dado un montón de vidas y un par de ataques que le hemos hecho también pero terrible o sea el rival ha tenido una suerte terrible muy mala suerte es quizás el peor emparejamiento que tengamos un azul blanca de control creo que no llevaba verde ¿no? no hemos visto ninguna carta verde si no recuerdo mal en su mazo hemos tenido suerte lo normal es que ese mazo te gane obviamente no hay ningún mazo invencible y todos los mazos pues tienen counters y el counter de este mazo son posiblemente los mazos como el que acabamos de ver ¿no? un mazo de control que solamente lleva anticriaturas y contra hechizos entonces te aguanta te controla te aguanta te aguanta hasta que te tira el remodel masivo y ya de ahí normalmente no vas a levantar cabeza vale sale el rival no tenemos jugada de turno 1 esta mano es bastante mala pero me la tengo que quedar voy a salir de llanura y así el rival no tiene información de que jugamos nosotros rojo blanco verde naya vale mazo de virtuoso iluminador y el problema de esta partida es que hemos salido lentos ha salido el y nos puede matar en este turno o el siguiente así que veo que va a ser una partida muy complicada ganar 3 vidillas con el ser a fin de acero no van a cambiar demasiado la cosa vale os había el problema del de intentar hacer cátaro brutal sobre su virtuoso iluminador es que probablemente no sirva de nada porque lo va a poder proteger ojo que ya pega de 10 ahora mismo 12 12 pega de 12 madre mía que locura es que nos ha ganado ya si tiene una carta de protección y tiene una tierra para poder proteger hemos perdido wow vaya atraco ganar 3 vidas con el ser a fin de acero como os decía posiblemente no sirva de nada y pensad que este bicho arrolla y probablemente el siguiente turno pegue incluso más bueno vamos a por ello si tiene un counter si tiene alguna forma de proteger el virtuoso hemos perdido increíble vaya partida es muy probable que tenga forma de protegerlo porque se ha parado la prioridad como dando a entender que tiene una jugada y ojito a este mazo los mazos de virtuoso iluminador que siempre han estado ahí y antimaleficio indestrutible buena partida podríamos haber atacado porque no volaba pero lo que tendría que haber hecho es haberme rendido bueno si encima nos va a hacer perder el tiempo ya si que me rindo pega de 14 no hacía falta que hiciese nada simplemente atacar y ya está así que bueno nos rendimos hey habíamos subido el platino no me había fijado vamos a jugar una partida más que esta ha sido muy corta y muy poco ilustrativa yo siempre lo he dicho además siempre o sea podéis buscar cualquier vídeo en el que yo haya subido mazo de virtuoso iluminador o haya jugado contra virtuoso iluminador y lo he dicho siempre es uno de los mazos tapados del formato los mazos de virtuoso iluminador son esos mazos tapados del formato que atracan muchísimo ganan muchísimas partidas que son muy buenos para llegar a míticos si estáis jugando un mazo de ese estilo o lo estabais pensando no suelo hablar de él pero cuando me acuerdo y lo comento o juego contra él o lo juego yo digo ojito con este mazo siempre me da muy buenas sensaciones y lo que no entiendo es por qué se juega tan poquito siempre que lo veo o siempre que lo juego atraca siempre 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 oye salimos nosotros esta mano dices oye cuatro criaturas que puedo jugar muy pronto y tal sí pero son un poquito endebles son todas muy pequeñitas si el rival nos juega un bloqueador puede que salgamos mal parados de esta vamos a ver si tenemos suerte y podemos podemos atacar un par de veces antes de que el rival empiece a jugar buenos bloqueadores mono red bueno pues esta mano no es mala contra mono red el problema el problema es que es posible que lleve la chispa que hace un daño a todas las criaturas muy posible casi seguro vamos le voy a meter los refuerzos decididos al final del turno vale a ver si el intrépido que entra con contador más uno más uno o sea es un 3-3 no es mal comienzo para él lo vamos a bloquear lógicamente si tiene la chispa que hace un daño a todas las criaturas hemos perdido ya os lo digo pero si no la tiene tenemos una posibilidad cataro brutal es un buen turno para hacer cataro brutal yo creo nos lo va a matar y va a recuperar la adversaria de esa denta de sangre quizás es mejor usar el cataro brutal como posible bloqueador en el largo plazo y jugárnosla a que no tenga la chispa que hace un daño a todo porque realmente es jugárnosla no la tenemos que jugar yo creo si tiene la chispa perdemos es que si no tiene la chispa que hace un daño a todas las criaturas va a tener la chispa con la que me mata el cataro brutal recuperar a la adversaria y va a seguir atacándonos duramente prefiero usarlo para remover un bloqueador el cataro brutal es lo que por eso me lo he guardado por si sale bien la jugada si me quedo con todos estos bichines el siguiente turno el rival no ataca se ha quedado atascado en dos tierras me la voy a jugar para quitar el bloqueador del medio Thalia también puede ser muy buena contra él sobre todo viendo que se ha quedado atascado y otra opción robar cartas con los oficiales de alistamiento si mis criaturas mueren se exilian lo digo porque tiene grabado el Kumano que tiene esa habilidad y el soldado yoteano este probamos con Thalia y luego el cataro brutal voy a probar con Thalia este turno no vamos a atacar nos vamos a quedar a la espera un turno más creo que Thalia puede hacerle un poquito de daño dado que se ha quedado atascado y nosotros posiblemente no vamos a atacar si tiene una chispa y me puede matar a Thalia que me la mate así no nos podrá matar quizás con un poquito de suerte el cataro brutal ha robado tierra ya tiene tres tierras y pollito pío vale a ver si se anima a atacar bueno el pollito seguro que ataca porque no lo puede bloquear y ahora si este es nuestro momento esta es muy buena de hecho es buenísima esta carta este robo ahora mismo de hecho no voy a atacar vamos a jugar directamente el oficial de tiro celeste y vamos a robar cartas a ver si nos sale tierra tierra o criatura o algo podemos robar dos cartas de hecho tenía para matar a Thalia así que bueno quizás el cataro brutal no llegue a matarlo y como no vamos a atacar en este turno vamos a girar criaturas vamos a girar estas que son las que más pegan y el yotiano es que no quiero que se muera realmente venga y el yotiano no quiero bloquear con él porque si se muere se va a exiliar otra Thalia podríamos robar otra carta más a ver si es tierra no me voy a quedar bloqueando en este caso porque no quiero robar porque este oficial de tiro celeste bloquea su pollolo y a lo mejor forzamos a que el rival gaste otra chispa en la oficial de tiro celeste y ya si el cataro brutal lo tendrá más fácil para no ser asesinado vilmente aunque bueno es un mazo de chispas solo ha tirado una aunque tirase una segunda chispa ahora la oficial de tiro celeste posiblemente tenga más chispas vale no le queda más mana rojo le queda un mana incoloro así que bien creo que este turno vamos a poder bloquear consistentemente y robar carta ataca con el 3-3 al cual no bueno podríamos bloquear los 1-1 no van a cambiar demasiado la cosa espérate si robásemos arvin ganaríamos porque tenemos 5 atacantes 6 atacantes no voy a bloquear pues si robamos un arvin no es imposible que lo robemos tenemos 2 robos a continuación 1-2-3 no y tampoco no y además tampoco vale pero de momento el cátaro se va a quedar tímido 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 en la parte de atrás podemos robar un montón de cartas y apostar por el arvin como os decía antes vetrana de asedio no cambia mucho la cosa ¿sabéis? yo creo que mira yo creo que vamos a hacer un ataque simplemente con la voladora tenemos muchos bloqueadores nosotros y para robar cartas de sobra 3 y 3-6 de hecho y vamos a jugar solamente miren este turno ¿por qué? porque es un 3-4 que me garantiza poder bloquear de hecho es legendaria si tengo que bloquear y que muera en bloque tampoco pasa nada tal día no habría sido mala opción ojo esta es puede hacerse puede hacer que una criatura no bloquease ¿no? era lo que hacía la instigadora de Rada una criatura ¿no? la criatura objetivo otro pollito de acuerdo tiene 2 pollitos no había pensado en eso 2 pollitos nos baja 9 2 cartas en mano yo creo que me hagan esta partida vamos a robar tierra se resiste Arvin de momento seguimos uy esta es muy buena ahora mismo vale llegamos a 5 de maná creo que es obligatorio jugar ese serafín de acero vale le vamos a dar vinculo vital a Mirel Mirel solamente es para atacar yo creo 3 viditas que vamos a ganar no voy a atacar con la pisa de tiro celeste porque no lo necesito para bloquear a sus 1-1 unos voladores ponemos 8 tokens con los cuales robaremos un millón de cartas me parece bien el intercambio criatura por criatura no está mal y talia por aquí perdemos una vida eso es porque el juego no no me ha girado las tierras de forma automática no tenía más remedio porque hemos jugado 3 manas blancos hemos pagado 3 manas blancos y no teníamos suficiente el rival se acaba rindiendo no la habíamos superado todavía pero era evidente porque era en este turno íbamos a robar ¿cuántas cartas íbamos a robar este turno? tirate de aquí tenemos una bueno claro solamente esto de aquí ya son 3 4 5 5 cartas íbamos a robar extras este turno me habría gustado que existiese la posibilidad de robar cartas extras por ejemplo en el Shandalar el viejo juego que hablo mucho del de los 90 de Magic al final de la partida te dejaba robar cartas extras para ver que venía a continuación eso siempre mola no sé si habéis jugado Magic físico Magic presencial pero es muy típico cuando acaba la partida dices ay he perdido si hubiese robado no sé qué y siempre miras el top del maz a ver que robabas ¿verdad? y justo me la iba a robar y ganaba bueno pues seguramente robando 5 cartas extras en este turno íbamos a robar Arvin atacábamos de 40 el siguiente turno y de domanes aún así ya con el serafín de acero todas las criaturas que teníamos las vidas que íbamos a ganar los bloqueadores etcétera bueno y el rival no se ve que además teníamos meternada sedio catarro brutal y íbamos a tener 6 de mana para hacerlo todo la partida estaba ya más que ganada así que nada más el mazo es crema totalmente la monorreda a la que nos hemos enfrentado también es bastante crema por cierto es uno de los mejores mazos del formato también el más jugado sin duda de hecho es el mazo que jugamos ayer y nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau